¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Achinga! ¡Oh! ¡Cuka! ¡Loo! ¡Bueve! ¡Estás Panamoo! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Vete! ¡Ay! ¡Es Amabada! ¡Double! ¡No! Voy a llevar el camión de la estación de radio El tabal del madre Explote Ah chinga WTF WTF Lo estoy destruyendo todo Necesito que me reviví más, voy a morir ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy flotando Lo 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 Es mi monido, voy Ya, nos vamos a aventar, y vamos a hacer el desmadre Es Es Me voy al comprar una camardina y la monía, se ve con madre ¿Una qué? Una camardina Eso, voy No esta canción güey esta perra güey con la música con la desmadre que vamos a hacer lo que hay en el techo mueran perros mueran perras que pedo me quedé atorado mueran maricones mueran nadie traiciona al dosacres de ese culero kaiten 3tm motherfuckers ay wey voy a morir este vato agarrando a una vieja güey los humanos vuelan grava, grava, grava ¿estas listo Surge? si sir ok este estupido no nos pagó hermano y esta en nuestra casa sin nuestro permiso si creo que tiene que volar let's gooo a ver uuuhh dejó sangre güey lu ella me caí uuuhh uuuhh que mamada güey me aventé bien cerca güey get up my friend por mamón pinche viequillo chingado por mamón que está haciendo en mi casa uuuhhh fert nahe yo creo que nos le queda mucho tiempo de vida erna lo mamen güey como explotan güey cuando les vamos vol polls ahhh bc ¡No! Estás listo para mí Le doce como patinete Adiós Te dejo solo Oh, holy fucking shit, man Ay, güey, me caí Ah, pinche chota ¿Todavía anda? Sí, güey Dos vatos escuchando metal, güey Sí ¿Dónde? No, le abre Se abre No, sí, sí Hiciérrala No, sí, sí, hiciérrala Sí, ¿no? Sí, no, esto es como el que quiera que vamos a estar despiertos Voy a seguir en la puerta de este bus Fíjate a ver si tiene el candado Sí ¿Listo? Espera El salto de la muerte Señoras y señores Ahí va Ahí está Otra vez, güey, otra vez Ahí está El salto de la muerte El otro carro, güey, que se desapareció Bueno, ni modo Mira, güey Mira, güey Cuando saltemos, güey Le picas a la E, güey Le picas a la E cuando saltemos Ooooooh Yo Nooo ¿Abrele? Vamos Acercate la mano y solo se abre Acercate la mano ¿Ya está? ¿Estás grabando? Sí. Ahora sí. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Let's go! ¿Eronymo? ¡Ya! ¡No mami! ¡Chinga! ¡Y siguen vivos! ¡Qué mamada! ¡Mira esos boobies! ¡Mira esos boobies! ¡No! ¡Mira las chiches! ¡Las chiches! ¡No! 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 con chingo de chile con un coca déjame ver déjame ver armas vamos a ver vamos a verlo ah que se la pula pásate que si